¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En la cueva? Sí, puede que perdamos la comunicación un rato. No te agobies. Vale. Te dejaré la luz del porche encendida. Bien. Te llamo pronto. Lo logramos. Vaya rodeo. Esos idiotas. Shoreline estaba al lado de esta cueva. Sí, pero creo que somos los primeros en la luz. Vamos. Por aquí. Sí. Menos mal que desayuné ligero. Mira qué estatuas de sandibas. Escaleras talladas. Mira. Nathan, ¿podemos confirmar que es una cueva pirata? ¿Eso es una puerta? Pues al menos lo parece. Ven. Mira esto. Está pringoso. Aquí hay una manilla. Bueno. Tira. Prueba a tirar. ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro. ¿Qué podría pasar? Eh, no sé. ¿Perder la mano? Te pones un garfio guay. Anda, tira. Un garfio guay. Vale. Allá voy. Pero, tío. Vaya, vaya. Interesante decoración. El paraíso aguarda para quien se muestra digno. Al falso no le espera sino un designio maligno. Sí. Bueno, parece que Ivery era mejor pirata que poeta. Esto no es de Ivery. ¿Qué dices? Fíjate. Es el pirata de Rhode Island. Tomas, tío. Sí, pero no puede ser él. Sí, es claramente su símbolo, pero tío murió atacando la misma flota que Ivery. Sí, es lo que dicen las historias. Sí, realmente es la marca de tío. Eso significa que está implicado. Pero, ¿cómo? Excelente pregunta. ¿Quiénes crees que son esos tipos? Los falsos, imagino. Creo que Ivery y o Tomas, tío, intentan amedrentarnos. Lo bueno es que somos cazatesoros curtivos. Es lo bueno. Ese cliente parece tan seguro como los otros. Bueno, ha aguantado hasta ahora. Vamos a subir. Estos puentes no cumplen las normas. Sí, las cumplen. Las normas piratas. Muy bueno. No tengo chinas en los patos de las últimas tierras. Vale, vale, vale. Toma, esto ya se me da de lujo. Entonces, ¿construyó tío este sitio con Ivery? No me encaja nada. Ni a mí. Es decir, si Ivery intenta ocultar su tesoro, ¿por qué involucrar a otro pirata? Puede que lo viera como parte de su tripulación. Puede que le enviara una de esas cruces desantivas. Sí. Y puede que Tío se quedara todo el tesoro. No digas eso, por favor. Pronto lo averiguaremos. Por ahí no vamos a volver. Por lo menos no nos hemos caído en un hoyo o algo así. Esto es... El aparatu. Ni que lo digas. Hay otro interruptor. Este me va a echar una... ¡Oh! Dios. Una prueba. Tanto complejo. O un examen. Sí. Pues este ha suspendido. Será mejor aplicarse. Hay algo en el fondo. Es un cubo. Ah. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Uh! Cubo lleno. Muy bien. Pásalo. Lo devolveré a esa especie de rueda gigante. Veamos qué hacen estas ruedas. Vale. Creo que ya sé lo que pasa aquí. ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? Sí. Me parece que estamos mirando a Jesús, al buen ladrón Dimas y al ladrón Chungo Gestas. Voy a pensar que la cruz blanca es Dimas. Por lo que la negra es Gestas. Vamos allá. Oye, Sam. ¿Estaba Dimas a la izquierda de Jesús? ¿Los estás mirando de frente o de espaldas? ¿De frente? Pues sí. Estaba a la izquierda. Vale. Eso veo yo. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Cómo llenar un cubo? Había que conocer a Sandimas, con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados. Pues no es muy difícil. Puede que no sea la única. ¡Eh! Mira donde pisas. No me lo creo. Mira este lugar. Debemos estar bajo la cátedra. ¿Crees que Rey Finadín se imaginan que tienen esto justo bajo el cielo? Con la cantidad suficiente de explosivos, al final lo descubrirán. Vale. Supongo que tenemos que subir a ese puente roto. Eh, ven. Te subiré hasta ahí arriba. Voy. Vale. Tengo algo para ti aquí arriba. Usa esto para llegar a los salideros de aquel muro. ¡Me he visto! ¡Sígueme! Desde luego, no lo pone fácil, ¿verdad? Imagino que era más fácil con todos los puentes y pasarelas sin romper. Creo que llegamos unos siglos tarde. A ver, ¿qué hay aquí dentro? Aquí el techo está abajo. Cuidado con... Tendré cuidado con mi... ¡Uy! ¡Calla! Veo un poco de luz por aquí. ¡Catacumbas! ¿Tienes lógica? Estamos bajo la catedral. Sono bene. Ci recién tienen los ingrírzing fin de questa zona Bueno, aquí sí tenemos que irnos a las catedral. Pues entonces, yo me gustaría que no voy a perder bá列os de fuego. Eh, un momento. Escucha. ¿Nada reseñable en los dormitorios? Solo unas lápidas con inscripciones curiosas. ¿Terminasteis de cavar en la sala de reunión? Sí, señora. Las zonas del noroeste están abiertas. ¿Y las del perímetro sur? Aún no. Tardaremos un día en llevar la grúa. Nadine. Ocupaos de eso. Mientras saber qué encontráis sin ella. Enviaré a un par de hombres para allá. Bien. Rafe, ¿ha habido suerte con los manuscritos? ¿Tienes un momento? Tenme informada. Sí, señora. ¿Lo has oído? ¿Han encontrado una zona anexa bajo la catedral? Lo sé. ¿La has visto? No. ¿Por qué? Porque cuando terminaron de encontrarla, no quedaba mucho. Mis hombres han sido generosos con la dinamita. Son como una manada de toros en una cacharrería. Pero han progresado más en dos días que nosotros en meses. Progresado. No puedo analizar escombros. Vale. Vale. Gracias. Les diré que te pidan permiso antes de hacer algo drástico. O diles que se queden quietecitos hasta que analice las pistas que aún no han volado. No, ya no podemos esperar sentados. Con el debido respeto, creo que tengo algo más de experiencia en esto que tú. Lo hemos intentado a tu manera. Una mierda. Llevas queriendo arrasar este sitio desde que llegamos. No. Quería robar esa cruz antes de que llegase a la subasta. La misma a la que no pude llevar a mis hombres para evitar sorpresas. La subasta era la forma más limpia de tener la cruz. En vez de hacer caso a mi instinto, te lo hice a ti. Y ahora tenemos competencia. No esperaba que se presentara. O querías atraerle. ¿Qué? ¿Y por qué iba a querer hacer eso? ¿Crees que la necesitas? Y quizás sí. Por eso, estoy harta de hacerlo a tu manera. Si el tesoro está aquí, lo encontraremos. Y si no... Será hora de pasar página. Eh. No es personal. Claro. Te avisaré si encontramos algo. Sigamos antes de que se carguen el tesoro. O empiecen a liarse. Espera. ¿Y si ella tenía razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave intenta sonsacarte. Mientras no nos saquen ventaja, da igual. No importa. No importa. ¿De qué zona anexa estarían hablando? Tiene que ser alguna cámara lateral, porque aquí no hay nadie más. No. Gracias. Gracias. ¿La cama elástica? Ojalá. Gracias. Gracias. Bueno, sin duda nos estamos acercando a la catedral. O lo que queda de ella. Tengo que decir que esto es bastante más sofisticado de lo que esperaba. Eso creo. Ha debido costar años construirlo. No escatimaron para esconder 400 millones de pavos. ¡Gracias! 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 Más que lo peces, más que la caja. ¡Vale! ¡Lo lograste! ¿Cuál es el plan? ¡Está en proceso! El puente no sirve, hay que buscar otra forma de cruzar. ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ah! Podemos enganchar nuestras cuerdas a esto. Funcionará. ¿Quién necesita puentes? No sé, a mí no me molestan en sí mismos. Bien, podemos ir por aquí. ¿Y cómo cruzamos? Por aquí. Volveríamos a estar atrapados si este sitio no se cayese a pedazos. Nathan, mira alrededor. Mierda, esto ha tenido que ser otra prueba, pero... Todo se ha hundido en el mar. Pues creo que la prueba ahora es saber... Pasamos al otro lado. ¿Qué es esto? Esa especie de balancín de madera hace aspectos... Seguro, vale. Hay que probar. Vale, a ver si hay suerte. Nathan, para. No lo lograrás. Bajo, bajo. Espera, lo bajaré. Dios, Nathan. Espera, lo bajaré. ¿Lo conseguí? ¿Lo conseguí? Muy bien. ¿Y yo qué? Vale, deja que eche un vistazo. No te pases. Vale, he encontrado una forma de bajar el balancín. ¡Excelente! ¿Qué? ¿Verdad? Esa más que yo. ¿Estoy tan seguro? Sí, sí. Vamos allá. Oye, buen tiempo de aire con pleches. Ya, gracias. Otra prueba superada. Llegados a este punto, prefiero una trampa mortal. Llegados a este punto, espero que esto sea el final. Venga. Vale. Parece, se ha pasado un poco con las estatuas. ¿Por qué decorar un lugar con un tesoro enterrado? ¿O crear pruebas elaboradas? Nunca me acostumbraré. Es otra cruz. Y esta tiene algunas joyas incrustadas, ¿no? Espera, no la toques. ¿Por qué? Mírala. Es lo único valioso de esta cueva. Ya. Es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Vale. Así que... Tienen que ser las monedas. Monedas. ¿Estamos seguros? Sí, bastante. Bastante tendrá que valer. Solo... Solo una. Avaricia. Lo pillo. Que no sea una trampa. ¡Vaya! ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira. Esta estrella. Es Kings Bay. Eso es. Cabronazo. Juega con nosotros. ¿A qué te refieres? Avery, nos toma el pelo. Se suponía que ya estaba. ¿Dónde está el puto tesoro, eh? O sea, Kings Bay, genial. ¿Y ahora qué? ¿El polo norte? ¿El espacio exterior? Nathan. El paraíso aguarda para... quien se muestre digno. Estaba reclutando. ¿Quién estaba? Avery. Estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? Mierda. Caballeros, sois muy escandalosos. Soltad las armas. Despacio. Te debo una de la última vez. ¿No te bastó con tirarme por la ventana? Rafe. Ven, Rafe. Estoy en el cementerio. Nadine, han estado aquí. Los tengo delante ahora. ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve a la catedral. Sigue los agujeros. Voy para allá. Y sé buena, no los mates aún. Date prisa entonces. ¿Kings Bay? Sí, pero... ¿En qué parte de Kings Bay? Os hará falta la crucesa para descubrirlo, pero... Solo hay dos personas que os pueden decir cómo usarla. Lo adivinaré. Vosotros. Puedes dejarlo en manos de Rafe si no te importa esperar. Lo siento, chicos. No he venido a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Técnicamente un crucifijo es una... cruz que... ¿Sabes? Da igual. ¡No lo toques! ¡Disparantes! ¡Saldes ahí, que cubriré! ¡Voy! ¡Tengo que bajarme como sea! ¡Esta es la mía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? ¡Vamos! ¡Hay que subir para salir! ¡Sancha! ¡No el otro! ¡No quedas! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Esa no se levanta! ¡No quedas! A quitando el antiguero de la orienta, ¿eh? Sí, lo hemos agitado, golpeado y sentido. No puede ganar. ¡Venga! ¡No te muevas! 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 ¡Aguantad! ¡Llegaré lo antes posible! ¡No te muevas! 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 ¡Mierda! 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 Poco si... ¡Sí! ¡Así es! ¡Por supuesto! ¡Delante! ¡Sum! ¡Aquí abajo! ¡Entra! ¡Te vas a tener! ¡Quítate! ¡Sigue moviéndote! ¡Vengo! ¡Mierda! ¡Hay que sobrepasar a esos tíos! ¡ Watson! ¡No! ¡Se puede ser correcto! Chicos, disparan a mi avión. Si no estáis cerca, vuestro transporte se unirá. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, tira! Toma. Por los pelos, ¿eh? Han disparado a mi puto avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Cuándo nos podrías llevar a Madagascar? No hay tesoro, ¿no? Aún no. ¿Pero de qué estáis hablando? Mira, somos ricos. Mi madre. Es un principio. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una cámara con un mapa gigante de Madagascar en el suelo, así que... Sí, probablemente sí. Esto empieza a oler a táctica de mareo, chaval. Mira, el tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿vale? Entonces, ¿a qué venía eso, eh? Lo de la cruz de Santimas. A ver, como dije, creo que Avery estaba reclutando. La cruz era una invitación, las cuevas eran una especie de iniciación. Y la superamos, ¿no? Enhorabuena, Victor. Hemos ganado el parche, mi amor. No lo entiendo. ¿Por qué tomase tantas molestias para seleccionar personal? Para protegerse. En aquella época, Avery era el hombre más buscado del mundo. Para mantener el tesoro común en secreto, necesitaba gente en la que confiar. ¿Qué significa tesoro común? Piensa, piensa en esto. Thomas Tew era un pirata de éxito por derecho propio. Que tenía que ganar de una unión con Avery. Creo que Avery solo envió cruces a los piratas que eran tan ricos como él. Y se reunieron todos sus tesoros y los escondieron juntos. Eso haría que la carga de Gansway pareciera calderilla. Exacto. Tócate los cojones. Vale, ¿y a qué parte de Madagascar vamos? James Pell. Tiempos de Avery fue un refugio pirata. Lo conozco, es un sitio grande. ¿Algo más específico? La cámara del mapa se vino abajo, así que no sé... ¿De qué te ríes? Los que sobrevivieron en las cuevas. Los reclutas. ¿Qué es lo que se habrían llevado al marchar? Aquí hay un volcán. Ajá. Y hay un volcán cerca de Kings Bay. Así que tenemos que ir para allá. Hola. Eh, Nate. Hola cielo. Hola. No conseguía localizarte. ¿Estás bien? Claro que sí. ¿Por qué? Ya has oído las noticias. Ha habido una inundación. Quizá viajar a Malasia durante el Monzón no fuera buena idea. Sí, es cierto. Luz ha hecho bastante...